Hace 5 años que laburo en el Durlo, en enero arrancamos acá en los Ruprales. Estamos haciendo siglo raso con un producto nuevo. Ya acá hicimos 30 viviendas. Vinieron con los chicos de Durlo, nos explicaron cómo lo podíamos poner para que tenga una resistencia y cómo va a ser el armado. Vamos a mostrar cómo pega. Esto es solo en medio de las placas. Es más rígida, porque tiene otro componente diferente que la placa de 12. Cada 60 los omega, esto no nos saca nadie. Está hecho con las placas de 7 milímetros. Queda bien firme. No nos sentó más fácil que hacer todo el perimetral, toda la vuelta. No, es mucho más práctico también. Y queda muy prolijo, que si tenés que hacer otro filo raso de yeso o lo que sea. Es mucho más rápido y más liviano. No es como las placas que se ponían antes, las placas de 12. Esto es como rompado. Yo ahora me estoy empezando a hacer mi casa y se hace como la quiero hacer. No. 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 No.